Si nos damos cuenta, en el país hemos hecho transformaciones profundas. Hemos pasado de un Estado central a un Estado autonómico. Y resulta que, en lo que corresponde a la parte política y estructural, casi hemos mantenido lo mismo con algunos aditamentos y hemos llegado a ser un gobernador departamental que no es comandante del departamento. Y en la parte fiscal lo que ha pasado es que hemos pasado a ser autonómicos, se ha mantenido toda la estructura, eso quisiera ver, toda la estructura fiscal, financiera, tributaria especialmente, se ha mantenido igual. Y si nos damos cuenta con la ley marco de autonomía y la ley de la clasificación presupuestaria recientemente, lo que vemos que son adiciones a esa estructura que no se ha modificado. Lo que decía Germán, decía correctamente, estamos sobre lo mismo, como estamos hablando, y si vemos la dependencia de los gobiernos departamentales, el 90% de los recursos provienen de las transferencias de los órganos centrales. Entonces no hemos hecho un trabajo, digamos, de estructura. La estructura tributaria del sistema tributario se ha mantenido igual. Toda la estructura fiscal está igual y solamente se han hecho algunos aditamentos para decir, por ejemplo, que ahora es el impuesto al turismo, no sé, pues a los aviones, etc. Pero no se ha modificado la estructura. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, o lo que debería trabajarse a profundidad, es estudiar una nueva estructura, una nueva estructura impositiva, pero ya en el marco autonómico. Lo que ha pasado es que hemos ido adicionando cosas sin modificar la estructura central. Y por eso es que los gobiernos departamentales, y no solamente de La Paz, no tienen esa capacidad para hacer realmente gobiernos autonómicos departamentales. Gracias, Juan.